¡Hola, Miriam! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hoy, en Identidades, Miriam Bregman, la dirigente de izquierda que quiere volver al Congreso con una banca por la ciudad y tiene una obsesión, desarmar el discurso de su ultra enemigo, Javier Milay. ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Y vos? Lindo lugar. Lindo lugar. Sí, contanos un poco. ¿Por qué elegí la plaza? Elegí esta plaza primero, que es hermosa. ¿Vení, nos sentamos acá? Sí. ¿Vos sos del barrio? Soy del barrio, pero además de ser del barrio y he vivido en distintos lugares cerca de esta plaza, es una plaza que durante la pandemia fue como el lugar donde venían muchos y muchas con los chicos a pasar ese ratito que se podía salir a la tarde. Estaba siempre, siempre llena, con los animales, obviamente. Yo me acuerdo, después mi perrito se murió, por eso me quedó ese recuerdo. Mi perro Vladimir lo traía siempre un ratito a pasear, a dar la vuelta por acá. Y ahora aprovecharon, otro de los tantos negociados que se votan en la legislatura de la ciudad, esto de la construcción de las megatorres, se votaron beneficios impositivos, entonces están avanzando muchísimo con la construcción de torres en el barrio y decidieron autorizar que se tirara una casona que había acá muy bonita y no ampliar la plaza, sino... Que sería lo más lógico. Que sería lo más lógico. Porque hay dos construcciones en la plaza. Sí, sí, allá también hay otra. Sí. Sino que acá se va a construir una megatorre, de esas que después quedan vacías porque nadie puede acelerar el valor que tienen, que son centralmente para especulación inmobiliaria, así que quienes vivan en esa torre van a tener como patio esta plaza. Y bueno, eso produjo un rechazo muy grande en todos los vecinos y vecinas de la zona, no solamente quienes viven aquí cerquita porque, como te digo, es un poco el símbolo de la pandemia esta placita. Y a ustedes, en definitiva, ese tipo de reclamos, los más callejeros y demás, ¿sentís que son un poco los reclamos que más les dan visibilidad a la izquierda? No lo sé, no lo sé. Yo lo hago porque realmente lo siento y porque siento que esta ciudad cada vez es más expulsiva. Yo vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires como estudiante y la pasé alquilando cada dos años, no teniendo garantía. En algún momento fui a vivir al conurbano, también en Ciudadela. Después trabajaba en el centro, entonces tenía que venir con mi hermano en moto, viajando un montón de tiempo para poder llegar a trabajar. No sé, yo creo que es una ciudad que es complicada y que con los años cada vez se va haciendo más por esto que te digo, de haber puesto todo al servicio del extractivismo urbano. Acá no hay petróleo, acá no hay minerales para llevarse, lo que hay es el valor de la tierra y del suelo, del terreno. Y creo que además es una característica de la izquierda que es la única fuerza política que no es cómplice de la reta en la venta de tierras de la ciudad. ¿Y cómo es eso de tener un sueldo como un enfermero o enfermera, como ha decidido la izquierda? ¿Cómo viven? ¿Cómo vivís? ¿Vivís bien? ¿Vivís cómoda? ¿Te falta? Vivo como cualquiera. Las dos cosas. Vivo como cualquiera. En este momento mi sueldo ronda los 60 mil pesos, que es más o menos lo que cobra cualquier trabajador, trabajadora. Siempre pongo una enfermera porque como hablo mucho con las enfermeras, más o menos veo que entre 50 y 60 mil pesos es lo que ronda su sueldo. Tengo la tarjeta de crédito estallada. Hay cosas que puedo hacer, otras que no. ¿Qué querés hacer y no podés? No sé, a veces me gustaría, qué sé yo, o estudiar algo o, no sé, distintas cosas. O a veces mi hija me pide algo y te digo, bueno, no, no puedo. No grandes cosas, pero empezás con la tarjeta de crédito, después no podés pagar la tarjeta, lo que le pasa a cualquiera. Pero me parece que eso es lo que hace muy diferente a los candidatos y candidatas de la izquierda y a los diputados y diputadas de la izquierda. Cuando decimos que vivimos como cualquiera, es eso. Es eso. No quiere decir otra cosa. No, pero digo, se puede luchar igual por los derechos de los trabajadores y por lograr salarios mejores. Pero bueno, vos tenés un salario, podés acceder a un salario mejor que otro trabajador, pero desde ese lugar, incluso con ese ingreso un poco más alto, también podés hacer los mismos reclamos. Ustedes han decidido ir por otro camino. No, no sabés que no lo sé. No creo. Es más, no es que no lo sé. No creo. Nosotros creemos que todo funcionario político debería cobrar como cualquier trabajador y no tener ningún privilegio. Yo no creo que viviendo en un barrio privado vos tengas la misma visión de cuando te falta el agua en los barrios, de cuando tenés cortes de luz todo el tiempo, de cuando te venden un pedazo del único espacio verde que tenés durante una pandemia. No lo creo. No creo. Creo que tienen una mirada muy alejada de la realidad y que todo lo ven como en tercera persona. El otro día en el debate también lo dije, porque María Eugenia Vidal hablaba de la educación y hablan de la educación pública con una distancia, porque sus hijos no van a la escuela pública. ¿Los tuyos van a la escuela pública? Claro. Yo fui a la escuela pública, una escuela semirural. Yo creo que eso no... Realmente hay que terminar con todo tipo de privilegios. Por supuesto que eso para la izquierda es parte de un programa mayor. Yo quiero cambiar esta sociedad de raíz. No es que me quedo solamente en cuánto cobra un funcionario, pero una de las demandas más elementales es que todo funcionario político, todo diputado, todo diputada, cobre como cualquier trabajador. Yo te aseguro que ahí empezás a pensar muy distinto. Cuando murió mi mamá hace dos años, que muchos me preguntaban, obviamente, ¿cómo te sentís? Yo decía, yo siento una indignación con el gobierno de Mauricio Macri, que es muy difícil de explicar, y con el de María Eugenia Vidal. Cuando mi mamá se descompuso el día anterior, fue a la sala de primeros auxilios y no había ni un ibuprofeno para darle. ¿En la provincia? Sí, en la provincia de Buenos Aires. No había un ibuprofeno para darle. La enfermera sacó uno de su cartera y se lo dio. Así estaba la salud. ¿Vos te parece que si no pasan por eso, saben? ¿O les importa? Bueno, tenemos distintos intereses sociales. Y yo creo que una manera muy clara de manifestarlo para nosotros es esa manera de exigir y de pelear por eso. En la sociedad, que yo me imagino, es completamente distinta a esta y, por supuesto, no tiene que haber privilegios de ningún tipo. Ahora, ¿es privilegio o es, bueno, es el salario que tenés? ¿Sos legisladora? ¿Sos abogada? ¿Ganaste una elección? ¿Te vas a convertir en diputada? ¿Tampoco son salarios para los precios que estamos, para la economía de hoy en día, que te vayas a ser millonaria ni nada por el estilo? Digo, ¿no puede sonar un poco para la tribuna lo que hacen ustedes? No, no es para la tribuna porque lo hacemos. Sería para la tribuna, como dice mi ley, voy a donar mi sueldo. Claro, vas a donar tu sueldo porque vivís de los empresarios que te están pagando la campaña para que cumplas el rol que cumplís, de derechizar todo, de llevar y reinstalar ideas neoliberales del más pura cepa menemista. Pero en nuestro caso, para nada, para nada. Y es muy reconocido entre los trabajadores y los trabajadores. Eso que choca tanto entre la dirigencia política. Uy, mirá lo que dice. Sí, porque el resto, claro. Porque el resto no quiere saber nada. Lo odian cuando dicen eso. No sé qué distinto cae cuando este mismo diálogo lo tenés en un hospital, lo tenés en una escuela. Y las y los docentes ven que vivís como cualquiera. Ahora, vos decís 60 mil pesos por mes. Si tuvieses que pagar alquiler, no lo podés hacer. Sí, muchos de nosotros pagamos alquiler. Yo ahora no estoy pagando, pero hasta hace muy poquito estaba pagando alquiler. Sí. ¿Y cuánto pagabas, te acordás? Y lo último que pagué, sí, eran 30 mil pesos más o menos. Y bueno, y te vas arreglando, pero como cualquiera. Yo no sé por qué les llama la atención. En mi caso, así viven todas las familias trabajadoras. Entonces, después hablan del mensaje de las urnas. Mirá, el mensaje de las urnas es ese. No alcanza. Búscale la vuelta que quieras. Consultá la consultoría que quieras. Trae publicistas de Europa. Yo te lo digo más sencillo y gratis. No alcanza el sueldo para vivir. La gente votó hace dos años para terminar con el desastre del gobierno de Macri y con la promesa de llenar la heladera. No ocurrió. ¿Qué haces? ¿Cómo es más o menos tu rutina? Ahora me voy a preparar el debate con Nicolás del Caño. Estás más full con el debate. Me toca la segunda parte. Sí, del miércoles. La primera, ¿cómo crees que saliste cuando te tocó debatir a vos? Sí, las mujeres podemos entender los números. ¿Sabes que las mujeres podemos entender los números? No, no, no. Digamos, hay grandes matemáticas mujeres. Miriam, por favor. Maravillosas mujeres matemáticas, pero no estás educando. Miriam, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es perpetuo o no perpetuo? Lo que vos despedís para una niña violada que es... No, disculpame. De vuelta, sigue sin dejarme terminar. Es decir, la única forma que yo avalo el aborto es cuando está en riesgo la vida de la madre porque hay un conflicto de propiedad. Cuando salgo y viene todo el mundo a decirme qué bien, o me empiezan a llegar mensajes diciendo qué bien que mi ley venía como si fuese el campeón regrandado y acá se demostró que no puede sostener una idea, no puede sostener un debate. Y ahí después empecé a caer, ¿no? Como que los dos candidatos, Santoro y Vidal, se mantuvieron mucho la chicana entre ellos, pasándose facturas que me parece totalmente alejadas de las mayorías populares. Vos me espiaste, vos dijiste, el otro hizo. No porque pueden ser más o menos graves, no digo que no tengan gravedad. Digo que para el común del pueblo trabajador, de las personas laburantes, muchas de esas cosas, cuando vos tenés problemas, no es lo que a vos te llega. Sí, no es tu agenda. No es tu agenda. Entonces me parece, ahí hiciste una definición, como que usaron el debate para agendas muy de sus propios aparatos y de sus propios intereses en la disputa por el poder. ¿Vos tomás el café amargo? Sí. Ah, mirá. Sin nada. Me gusta el té, el café, todo. No le agrego nada. No le agregás nada. Está muy bien. Ha sido una gran elección de la izquierda que se ha consolidado como tercera fuerza, por lo menos a nivel nacional en Las PASO. Es verdad que la derecha le sacó un poquito, la ultraderecha le sacó un poquito de protagonismo en lo que fue la evaluación de los resultados de las elecciones, ¿no? No podemos competir contra tanto. Pero los números dijeron que fuimos la tercera fuerza y una cuenta que hizo Clarín. Así que es insospechado de que fue manipulada por nosotras. Por la izquierda. Sí. Y el frente de izquierda, a pesar de la enorme manija que le dieron los grandes medios de comunicación a la derecha, que capitalizó una parte de ese descontento, a pesar de ese enorme manija, la izquierda hoy es la tercera fuerza a nivel nacional, la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué evaluación haces de lo que pasó? Mirá, creo que el gobierno recibió obviamente un rechazo centralmente por el ajuste, por el problema económico en las urnas, que la derecha no sacó la oposición de derecha a más votos que lo habitual, que creció. Por eso tampoco se los ve, ¿viste? Ganamos, no es... La oposición de derecha es sí, juntos por el cambio. Juntos por el cambio. La derecha de este país. Y por el otro lado, me parece que en Capital, el fenómeno Milley, que surge como radicalización centralmente de un voto tradicional que antes era de Cambiemos, tal vez más identificado con Patricia Bullrich o con algunos personajes más duros de esa coalición, que se volcaron hacia Javier Milley, fueron como la noticia nacional. Pero si vos lo mirás a nivel país, la izquierda fue la tercera fuerza con lo que es para nosotros, el frente de izquierda tiene 10 años. La mejor resultado en paso en los 10 años fue en estas elecciones tomado de conjunto y tomado individualmente Jujuy, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Ahora, hace dos años atrás, había sido una derrota catastrófica, ¿no? Porque para la izquierda, uno de los peores resultados, creo que el resultado anterior mejor que tuvieron fue el de 2013. Para mí no, yo no lo denominaría una derrota porque me parece que no hay que tener una visión evolutiva de las elecciones. Lo importante es lo que vos vas construyendo por abajo y para qué utilizás cada uno de esos espacios. Y es evidente que la elección anterior, sobre todo la presidencial, yo en la Ciudad de Buenos Aires hice igualmente una buena elección, pero la elección presidencial fue una elección ultra polarizada. era una elección donde estaba en juego nada más ni nada menos que sacarse de encima cuatro años de un gobierno de Macri desastroso. Entonces, me parece que fue eso. No veo que sea un desastre. Fue el resultado casi lógico de tener que pelear contra dos grandes aparatos que lograron imponer la polarización. Ahora, esa polarización permanente es un problema, es un problema total. Me preguntaba que en general le suele ir mejor en elecciones legislativas que en elecciones ejecutivas. Sí, sí, sí. ¿Eso no habla de alguna manera de un discurso de la izquierda que, bueno, obviamente, más radicalizado, hace que o no sean confiables o las ideas que ustedes proponen, la ciudadanía, el electorado, no esté dispuesto a que se apliquen a la hora de realmente gobernar y de generar un espacio de poder? No creo que tenga que ver con un problema de confianza, sino que es evidente que la izquierda avanza y retrocede, y eso es lo bueno, ligado también a determinadas situaciones y coyunturas políticas y situación de las masas populares, de la lucha de las mujeres, de la lucha de la juventud. Ahí está nuestra fuerza y en base a eso avanzamos. Entonces, me parece que ahí hay una discusión. Después hay otra discusión, que es esto que te decía antes también, de estalar siempre que hay que votar el mal menor. Vos pensá, todas las últimas elecciones ya no se busca el voto por ideales, no se busca el voto por convicción, sino votá contra este. Y bueno, nos resulta muy difícil con nuestras propias posibilidades pelear eso. Ahora, nosotros sabemos que nuestro objetivo es un objetivo mayor, que realmente es terminar con este sistema de explotación, de opresión, que la pandemia lo expuso de una manera cruel y que la izquierda es la única que plantea o que puede pensar un futuro. Vos te pones a pensar, el otro día estuvieron todos los candidatos y ni idea, en el coloquio de ideas. Sí. De distintas maneras. Ustedes no fueron. Y agradecer a los cinco candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, dirigentes todos de importancia, Victoria Tolosa Paz por el Frente de Todos, Cintia Jóton por Más Valores, José Luis Esper por Avanza Libertad, Florencio Randazzo por Vamos con Vos y Diego Santilli por Juntos. Nosotros no fuimos, por eso te lo tomaba como ejemplo. De una manera u otra van a decirle a los empresarios vamos a hacer más o menos lo que ustedes quieran, algunos son más brutales y lo dicen abiertamente, vamos a pedir una reforma laboral para quitar derechos y que ustedes se puedan llevar a una nueva tajada de ganancia y otros dicen, no sé, vamos a ver la manera de generar la producción, que es la manera de decir, voy a dejar correr convenios flexibilizadores en las fábricas como está haciendo el oficialismo en este momento, por ejemplo, en Toyota con el acuerdo con Esmata. La izquierda es la única que puede pensar un futuro, por eso nosotros decimos reducción de la jornada laboral, que te quede tiempo para estudiar, que nadie cobre menos que la canasta familiar, que las horas que se generarían de repartir las horas de trabajo se distribuyan entre ocupados y desocupados. Mis compañeros de la izquierda diario, el equipo de economía, hicieron un estudio aplicando esta medida, nada más que las grandes empresas, las grandes, las que tienen para bancarlo, para poder pagar salarios y repartir las horas de trabajo y no que haya laburos de 12 horas y que al lado tengas a alguien que no tiene trabajo. Generaría casi un millón de puestos de trabajo, 900.000 puestos de trabajo. Eso es pensar una sociedad totalmente distinta. Para el Frente de Todos también tiene proyectos así. Sí, hay uno o dos diputados que plantean, no, no plantean el reparto de las horas de trabajo, plantean la reducción de la jornada laboral, pero no es la política del gobierno, sí, todos tienen un proyecto. No es la política. Culfa se encargó de decir que no era, Moroni se encargó de decir que no era. No es la política, está bien. Palazzo presentó un proyecto, Yasky presentó un proyecto. No es su política. Nosotros lo vemos como parte de una serie de medidas, no solamente una medida aislada. Nosotros creemos que es urgente un plan de viviendas sociales. Ahora, Miriam, vos decís, bueno, no vamos a ideas, porque estos son los empresarios que quieren... Los dueños del país. Los dueños del país que quieren manejarte y demás. Ahora, son los empresarios que tenés, y si vos tenés un proyecto real de gobierno, tenés que lidiar con los empresarios que tenés, y tenés que ser parte de ese sistema, tomando decisiones. Es que nosotros pensamos que con ese esquema no hay salida para las mayorías populares, realmente. ¿Mucharias, entonces? Y nosotros creemos que hay que pelear por un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Terminar con esa idea del peronismo, de que el movimiento obrero, la clase trabajadora es la columna vertebral. Nosotros queremos que sea la cabeza. Creemos que no puede seguir tomando las decisiones de esta dirigencia política, que mi ley le dice la casta, ¿no? Mi ley dice la casta para ocultar los verdaderos dueños del país a los que él representa. Pero que hay rechazo con esa dirigencia política que trajo el país hasta acá, es verdad. Eso que vos decís es lo que te dicen habitualmente cuando estás en un debate con otros candidatos. Pero con esos acuerdos con los empresarios, dándole a todos los empresarios esperando que algún día derrame, desde la dictadura para acá la pobreza pasó del 4 al 40%. Es una locura. ¿Por qué tenemos que seguir aceptando eso como normal? Nosotros queremos cambiar este sistema, queremos que la economía se planifique, que las decisiones se tomen de una manera distinta. Yo pongo este ejemplo porque me parece súper concreto. Si el pueblo trabajador pudiese decidir en organismo de democracia directa qué hacer en Guernica, ¿a vos te parece que desalojaría familias para hacer una cancha de golf o que decidiría hacer vivienda social? ¿A vos te parece que si hubiese que decidir qué hacer en esta plaza que estuvimos recién, si el barrio pudiese decidir, decidiría hacer una torre de lujo que nadie va a poder acceder por el valor del metro cuadrado, ninguna familia trabajadora del barrio, o decidiría que ahí haya una plaza? Entonces, cuando vos lo bajás en concreto, te das cuenta cómo este sistema está armado para que un puñadito así del 0,1% de la sociedad, los dueños de todas las cosas, decía Rodolfo Walsh, los que son los dueños de todas las cosas, decidan cada día qué hacer. Idea, el coloquio de ideas es un poco la expresión de eso. Bueno, vengan a decirme qué van a hacer, entonces yo los apoyo o no los apoyo. Ese es el esquema que llevó a esta situación catastrófica. Nosotros queremos cambiar ese esquema de raíz. No va más. Y hay que decirlo, hay que pensar un futuro distinto, hay que pensar un futuro donde los pibes no sigan perdiendo todos los derechos y encima ahora le quieren robar hasta algo elemental, que es el derecho a un planeta. Están destruyendo el planeta. El capitalismo está destruyendo el planeta. Ayer estuve en la costanera norte por Vicente López. Sí. De nuevo, hay una bajante del río feroz. Es evidente que no fue un hecho excepcional lo que pasó hace poco, sino que es una situación con la cual vamos a tener que lidiar. ¿Y qué futuro es ese para la juventud? Sin derechos, sin aguinaldos, sin vacaciones. Trabajan en la absoluta precarización. No pueden planificar tener una vivienda ni soñarlo. Los sectores medios tampoco. Pero digo, en un país donde es difícil debatir absolutamente todo y para un gobierno que seguramente en tu visión sería conservador, como es el gobierno actual, subir retenciones para recaudar un poco más sería un drama nacional que no lo puede llevar a la práctica de sacar un impuesto por única vez extraordinario como fue el impuesto a las grandes fortunas. El resultado de la votación son 42 votos afirmativos, 26 negativos y cero abstenciones. Resulta aprobado, se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo. Fue un debate también extenso, donde fueron y vinieron y demás. Digo, ¿cómo te imaginas llevando a la práctica las ideas de la izquierda? Que es imposible en este contexto. Como nacionalización de la banca, de todo lo que usted propone. Yo creo que las relaciones de fuerza se construyen. Escucho a muchos candidatos del oficialismo, uy, la correlación de fuerza, la correlación de fuerza se construye. Ahora, si vos ponés a Mansur en el gabinete para que te... Congraciarte con el lobby estadounidense del FMI, los acreedores privados, etcétera, etcétera. Ponés a Julián Domínguez para congraciarte con el agronegocio. Aníbal Fernández para congraciarte con la fuerza de seguridad. Es evidente que vos no estás pensando ni en una reforma agraria, ni en subir las retenciones, ni en ninguna de esas políticas. Estás dando un giro conservador para nuevamente recostarte sobre los factores de poder. Nosotros tenemos la opinión contraria. Es fácil lo que nosotros decimos, no es fácil. Pero lo contrario es esta situación. Lo contrario es pensar que las mismas recetas que ya se aplicaron año tras año van a dar una solución diferente. No van a dar un resultado diferente. Ahora, ¿se puede gobernar en ese contexto que vos decís? Digamos, intuyo que cualquier presidente debe querer recaudar más. No, tiene que ser tu objetivo. Tiene que ser tu... Vos decidís que los intereses sociales vas a representar. Vos viste los beneficios que le están dando a la megaminería. Contame cuántos puestos de trabajo reporta eso y cuánta contaminación. El mapa de la contaminación en la Argentina es el mismo mapa que el de la pobreza. Es el mismo. No hay un mapa que acá hay contaminación, acá está la megaminería, acá está el fracking y la pobreza está en otro lado. Es el mismo. El de la desertificación en la norte es el mismo. Bueno, esa es una opción, gobernar para esos intereses. Están las palabras y están los hechos. Estoy citando mucho a Rodolfo Walshoy. Pero están las palabras y están los hechos. ¿Y los hechos se quedan solo en las palabras? Yo creo que nosotros peleamos por cambiar esta sociedad de raíz, peleamos por que gobiernen trabajadores y trabajadoras, que se pueda planificar la economía racional y democráticamente, que todas las decisiones estén en manos del pueblo trabajador y no en una minoría que decide siempre a favor de los grandes empresarios. Pero en ese camino nosotros somos partes de todas las peleas de nuestro pueblo. No es que yo vengo, te digo esto en el bar y bueno, hasta que eso no ocurra y el pueblo trabajador no se movilice, yo no me muevo. Es exactamente lo contrario. Lo que hemos demostrado con mi partido, el PTS, con Nicolás del Caño, con todos los referentes y las referentes de la izquierda, es que somos parte de todas y cada una de las peleas, por más chiquititas que sean, nosotros y nosotras vamos a estar. Por eso, cuando te despiden, cuando hay un problema, cuando hay que estar en la lucha de las mujeres, cuando hay que estar en la lucha de la diversidad, cuando no importa quién tenés enfrente, vos sabés que la izquierda va a denunciar, que no va a estar especulando, a ver las encuestas, esto no, mucho no rinde, mejor no hables de ese tema. Entonces yo creo que empezamos a ser muy reconocidos y muy reconocidas por eso también. No somos gente que se queda mirando el futuro por venir, lo construimos cada día, damos esa pelea cada día y somos parte de, como yo te decía, la relación de fuerza se construye, somos parte de construir esas relaciones de fuerza, la medida de nuestras posibilidades para que las cosas cambien efectivamente. Flexibilizar algunas posiciones para acercarse alguna vez a un proyecto de poder real y de poder gobernar. ¿Qué es poder real? Gobernar. Gobernar este sistema en estas condiciones no es lo que nosotros peleamos. Nosotros creemos que para eso tiene que haber un gran avance del pueblo movilizado peleando realmente por cambiar el sistema. Que nos interesen o sea los intereses de una minoría por sobre los de una mayoría. Pero hay otras izquierdas en el mundo en los que por otros sistemas Mirá Podemos. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido entendida como política institucional. Mirá Podemos. Empezó como un movimiento de indignados donde incluso la figura era Pablo Iglesias con la coleta que lo distinguía y terminó a los besos y a los abrazos con los borbones con el rey de España en la misma conferencia lo vi a Iglesias el presidente el rey de España los borbones la corona borbona que la foto no sé la más tierna es de maltrato animal el que tienen que tienen los reyes de España no sé la gente más cruel del planeta eso es llegar al poder ese poder se terminó yendo a la casa desmoralizando seguramente a un montón de personas mirá Perú mirá cada uno de los países Colombia los modelos neoliberales pero esperá porque Perú hace un giro conservador apenas asume el nuevo presidente si querés discutimos tres horas Perú y también te puedo discutir a dónde puede llegar a ir Chile pero lo que te estoy diciendo es que esa idea para llegar al poder hay que ser un poco conservador no según qué poder hay que ser conservador y si lo evaluamos por toda esta descripción que vos estás haciendo es al revés y eso es lo que te condiciona por eso después no pueden cambiar nada con ese pensamiento que Alberto Fernández pone a Manzur un señor del Opus Dei aliado lo peor de todos los negocios argentinos y estadounidenses que obligó a una niña violada de 11 años a parir y con eso vas a hacer transformaciones con ese personal político conservador vas a hacer transformaciones al poder lo vas a tener pero para qué para quién entonces me parece a mí que esa idea de que el poder es el objeto que quieren conquistar está bien está bien para su proyecto de partido tradicional del régimen burgués etcétera etcétera no es lo que nosotros queremos nosotros no queremos el poder nosotros queremos como te dije al principio que la clase trabajadora no sea más considerada columna vertebral y sea la cabeza que gobiernen los trabajadores y trabajadoras en organismos directos democráticos ¿te imaginás realmente alguna vez lográndolo? sí sí por eso peleo con la fuerza que peleo y sabés que estoy segura además del objetivo de lograrlo me parece que es la vida que merece ser vivida porque en ese camino no es la vida que queremos la vida que queremos esas son frases hechas pero qué mejor que vivir la vida pensando que estás transformando y que cada día en esa pelea aportás un montón de cosas Cristina en el último acto que hizo en la ESMA un poco que le mando un mensaje a la izquierda no sé si lo escuchaste al discurso un tercio de ese electorado hizo uso de otras opciones electorales y no fueron las del centro contra todo lo que recomiendan analistas cientistas y otras hierbas en nuestro país no se fueron a los extremos o votaron a los que quieren quemar el banco central porque es el que produce la inflación o a los que siguen sosteniendo que hay que expropiar todo a todos y bueno ya sabemos no voy a ahondar en mayores argumentos todos los conocen así que resumiendo las ideas de la izquierda dijo están los que quieren expropiar todo a todos una caricatura caricatir caracar ay que como se dice caricaturizó muy bien entrela creo que que es una caricatura porque eso no es lo que plantea la izquierda desde Carlos Marx para acá cuando Marx habla de expropiar a los expropiadores está hablando de los bancos los terratenientes está hablando de las grandes centros de producción las grandes fábricas para precisamente poder planificar la economía organizarla democráticamente en función de las mayorías populares y no de una ínfima minoría como es hoy hoy está expropiada la riqueza de las mayorías populares hoy te expropian todos los días no solo con la plusvalía que te arrancan en la fábrica en tu lugar de laburo no solo con esa parte de la ganancia de tu trabajo que se queda el patrón si no yo te pongo el ejemplo del 2001 ¿quién expropió los sectores medios? ¿la izquierda o los bancos? ¿quién expropia los sectores medios en el 2001? ¿quién te expropia todos los meses cuando tenés que pagar la tarjeta a fin de mes y no llegás por los intereses usurarios que te aplican? ¿los bancos o la izquierda? ¿y por qué no hablan de eso? ¿por qué no hablan de los que te expropian todos los días y hacen esa caricatura? yo no quiero expropiar este bar ni un kiosco no estamos hablando de eso eso no es la izquierda por eso digo caricatura pero me parece que abre una discusión interesante no solo porque demuestra que hay algo de lo que está diciendo la izquierda que llega y que más de uno de esos pibes y esas pibas que estaban ahí dirán che no será mucho que haya 4.000 terratenientes en la Argentina que tengan más de la mitad de las tierras productivas y los pobres quinteros de la plata no tienen donde plantar lechuga y viven peleando porque no los desalojen en el 2001 muchas fábricas cerraron recordarás muchas familias se quedaron sin trabajo pero algunos trabajadores y trabajadoras ocuparon la fábrica las pusieron a producir y pelearon por la expropiación de las mismas Sanón yo soy abogada de la fábrica Sanón un gran ejemplo los dueños la familia Sanón había construido esa fábrica con créditos que le dio la dictadura y después el menemismo es decir plata de su bolsillo cero en el 2001 sacan la plata afuera las islas Caimán por supuesto la justicia argentina no lo quiso investigar hicimos la denuncia presentamos todo olvídate no lo quisieron investigar todos impunes sacan la plata las islas Caimán estaba bien o no reclamar la expropiación de esa fábrica para mí es maravilloso yo me siento orgullosa de haber sido parte de esa pelea que se termina conquistando en el 2009 con la expropiación de esa fábrica y que hoy continúa produciendo bajo gestión obrera que incorporaron mujeres a la producción y que siguen siendo un ejemplo de lucha en unidad con el pueblo mapuche de Neuquén que acompañan todas las peleas de los demás sectores es un ejemplo pequeño pero ahí en pequeño muestro como demonizar la palabra expropiación es muy conservador ahí ustedes no dan peleas primero y en la calle y todo que después se sube incluso el peronismo o el kirchnerismo en cualquiera de sus versiones porque ese ejemplo que estás dando es algo que se terminó concretando en el 2009 ya con el gobierno de Cristina en el gobierno de Cristina si la pelea es lícita se da con quien quiera acompañarla pero en definitiva ellos no les terminan copando la parada digamos usted pone en el cuerpo y no sé no no pasó un poco en el 2016 con las primeras manifestaciones en contra de Macri y sobre todo con la de la reforma jubilatoria del 17 el forcejeo entre diputados de la oposición y la tendernidad nacional entonces alguien que ha caído la tiran de arriba no hay manera de correrse como una escopeta no sé nunca lo pensé desde ese lado pero de última hablará bien de las peleas que nosotras damos será un reconocimiento a la pelea que damos de muchas de esas peleas puede ser pero creo que habla bien de haber dado esas peleas incluso en soledad por eso es tan importante tan importante saber mantenerse con convicciones con ideales no transar al revés de estar buscando siempre el calorcito del poder yo sé que el calorcito del poder es mejor que no es lo mismo encabezar la lista del frente de izquierda que encabezar la lista de un partido mayoritario vos con solo encabezar la lista de cambiemos del peronismo del frente de todo ya entraste no tenés que dar ninguna pelea hagas todo mal hagas todo bien ya entraste bueno nosotros estamos peleando nuestra banca yo estoy peleando mi banca todavía no está asegurada la estoy peleando nada más ni nada menos con la segunda de mi ley imagínate Villaruelo una defensora lo genocida pero yo creo que tener valores y tener convicciones y pelear por lo que querés vale doble ¿ustedes le sacaron votos al frente de todos al kirchnerismo en esta elección crees? no lo sé no lo sé supongo que gran parte de los votos que hemos obtenido en provincia de Buenos Aires en los barrios populares y demás pueden haber votado al peronismo al peronismo antes no 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 sé parte de lo que ella dijo en ese discurso también Cristina fue que en el 2019 el 90% de los votos se los llevaron las dos grandes coaliciones juntos por el cambio y el frente de todos y que ahora habían obtenido entre los dos el 70% con lo cual bueno hubo un tercio de la población que eligió otras opciones entre ellas ustedes difícil que los haya votado alguien que votó a Macri en el 19 la comparación es entre dos elecciones de distinto carácter pero que es verdad que hubo una polarización por los extremos como dicen los consultores que un sector del voto de Cambiemos se radicalizó y fue a mi ley y que hay otro sector que elige una alternativa claramente de izquierda eso es verdad ¿te juntaste alguna vez con Cristina? ¿la conocés personalmente? recuerdo como un periodista que lo afirmaba y ponía datos incluso pero yo te digo la verdad Mariana ni siquiera la crucé nunca en un pasillo del Congreso ¿y con Máximo tenés relación de los años que compartieron el recinto? lo conozco del Congreso claro yo fui diputada ¿y la cámpora cómo la ves? porque en definitiva bueno ahí disputan un poco de sentido en el electorado joven no sé lo veo como siempre muy demonizada ¿no? como que se pone la cámpora como la cámpora del demonio como una fracción del frente de todos como un sector del frente de todos que tiene como alas muy conservadoras alas más de centro izquierda podríamos decir y hablás mucho de mi ley en el debate además bueno el cruce tuyo con él fue de alguna manera lo que más recalentó algo que ya venía es imposible no soporta no soporta que sea él solo quiere evitarnos que ganemos todos un millón de dólares vamos a ser todos ricos para lo que tiene 15 segundos 15 segundos mira lo que tengo que decir es que en un debate se tiene que poder decir ideas y no estar agrediendo utilizo estos 15 segundos para decir que deje de agredir ¿te divierte un poco cruzarte con él o no? no te irrita no, no me divierte porque me parece un lenguaje patoteril como digo siempre él hace sus actos diciendo zurdos de mierda van a correr son inferiores yo soy el rey no hay nada que me parezca más misógino más machista ni más violento no, no, no me produce ninguna diversión pero igual cuando uno te observa y el debate permitió esa posibilidad pareciera que un poco te sentís cómoda entiendo lo que vos decís con esto pero te sentís cómoda en la polémica en la discusión sos discutidora sos un poco peleadora pero en el buen sentido qué bueno que dijiste un poco un poco no, eso sí eso sí tenés razón tenés razón me pareció el debate una muy buena estancia para que sacarle la careta ahí tenés razón y ahí lo pensás digamos fuiste sabiendo bueno a este tipo yo tengo que ir a pelear con este tipo porque estos dos se van a pelear entre ellos no, así no nosotros no disputamos con Milley realmente no disputamos con él sí estamos peleando una banca con él que es muy distinto pero nosotros queremos una banca para los intereses opuestos a lo de Milley sí me parece importante develar quién es porque creo que se le permitió todo se coqueteó desde todas las fuerzas políticas muchísimo te puedo traer una lista de candidatos de las distintas fuerzas que en algún punto en esto tiene razón en esto comparto su enojo con la casta política mirá su enojo con la casta política es una falacia como dice el total porque lo único que intenta es encubrir a los grandes empresarios te entretiene con la casta para no hablar de los dueños del circo ahora como explica igual sacó muchos más digamos si bien vos tuviste una buena elección en la ciudad de Buenos Aires sacó muchos más puntos que vos y sobre todo quién es el candidato con más horas de televisión de los últimos años no es un poco subestimar al votante eso cómo subestimar si el votante no te conoce no te vota si no conoce tus ideas tampoco te puede votar no al revés es un apoyo económico y político mediático como pocas veces se vio el de Milley pero ustedes son conocidos hace 10 años que formaron el FIT ponenos todo el día vos dame la cantidad de horas que le dieron a Milley señores empresarios de la televisión y después después nos encontramos en un año y vemos si es igual hablarle a la juventud con tantas horas de apoyo además de hablar solo Mariana hablar solo nadie le contrasta una idea pero por ejemplo el voto en los barrios populares donde ha sido muy importante incluso mejor fue mejor en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires que en los barrios más acomodados ¿cómo explicas eso? o sea más allá de lo mediático es que los barrios populares también votaron a Macri si no hubiese sido presidente si, si pero esto es un extremo si y votaron a Macri pero después de 10 años del FIT como un espacio de la izquierda mayoritaria unida viene una figura así en poco tiempo se consolida y termina siendo una elección como hizo en la ciudad de Buenos Aires ¿no hay nada ahí para prestarle atención? todo ¿hay que prestarle atención? claro que hay que prestarle atención por eso yo en el debate le discutí las ideas y lo enfrenté claro que hay que prestarle atención el problema es que no le prestaron atención yo hablo si, si vos hablas mucho después digo ¿para qué hablé tanto? me canso de mí misma quiero explicar todo viste tengo como un gen docente tengo miedo tengo miedo siempre que hay algo que decir explicar viste que hay gente que le gusta huir de las preguntas hay como un método que huyen y hablan de otra cosa y hablan de otra cosa nos gusta hacer cargo yo el revisto contesto todo de una manera te subís te subís a todos los debates bueno, pará en uno de los debates estos a los que te subís pasaba esta situación ¿cuántos sueldos pagás vos? yo no quiero pagar ningún sueldo bueno, por eso mismo estás pidiendo lo que pedís ¿qué pregunta es esta? ¿qué pregunta es esta? ese es un tema ¿qué pregunta es esta? por eso pedís lo que pedís porque no pagás un solo salario así como así como en un movimiento ajedrez metiste un par de jugadas maravillosas esta es buena te preguntó ¿cuánto sueldo paga esto? ¿qué pregunta es esta? y está todo pensado siempre está buena te dijo Fandina claro como que te había agarrado sí, sí después en las redes me hacían chistes que a mí me da mucha gracia porque es de las mejores publicidades que nos han hecho si García Moritano lo hubiese pensado por eso te digo Martín Cuán lo contestó espectacular en una columna que dijo si yo voto al frente de izquierda es precisamente por eso porque no tiene esa concepción empresaria y además eso de pagar sueldo además después tuve la desgracia de enterarme cuánto paga entonces ahí ¿cuánto paga? muy poquito muy poco por eso decía y no quieren trabajar claro sí, sí, él paga los sueldos que quiere pagar me lo dijeron otros de los locales comerciales que lo rodean pero eso ya no tiene que ver pero me parece que esa es una es una discusión que han avanzado mucho en instalar en la tele estos candidatos de derecha que pagar sueldo es como un mérito y él yo soy marxista para mí pagar sueldo cuando él dice pagar sueldo yo pienso uy, este se está apropiando de trabajo ajeno se está quedando con la parte del trabajo no pago de ese laburante que tiene en su restaurante todos los días pero exactamente al revés antes hablábamos de vos vivís con 60 mil pesos y que eso hace la diferencia que no es una decisión para la tribuna porque te hace ver la vida de otra manera me parece que también lo que te están diciendo es eso y que quizás bueno, podés ponerte en ese lugar de un empresario chiquito de este local de este restaurante no, es una mentira eso mira, la palabra pyme debe ser la palabra más sobrevalorada de la Argentina siempre utilizan pyme pequeño empresario para encubrir los intereses de los grandes empresarios con estas políticas los pequeños comercios se hundieron date una vuelta por la ciudad de Buenos Aires y vas a ver qué pasó en la pandemia se hundieron pero ponen esos ejemplos del pequeño comercio para encubrir realmente pero un restaurante tiene este lugar en el que estamos este bar tiene 3, 4 pero cuál sería la discusión no, eso él no me estaba diciendo eso él no me estaba diciendo él no me estaba diciendo que hay que hacer una reforma laboral pero digo no la rema mucho para pagar un sueldo para pagar cargas sociales no están discutiendo eso Mariana García Moritán no está discutiendo eso García Moritán es parte de una avanzada de la gran burguesía argentina que quiere imponer una reforma laboral con el cuentito de los 90 que quitando derechos todos vamos a vivir mejor porque el problema no son los empresarios que explotan y viven del trabajo ajeno sino el problema son los trabajadores que tienen muchos derechos te pongo el ejemplo que se puso en ese mismo programa Wokera el convenio Wokera lo ponen como un modelo tiene el 50% de trabajo en negro y no se recuperó antes y no tiene menos índices de desocupación que otras áreas no hay una reforma no hay una flexibilización laboral de hecho ya en la Argentina porque el sector gastronómico funciona así y funciona así el sector de la construcción como vos decís funciona así construcción, gastronómico son algunos de los comercios son algunos de los sectores frente a eso no se puede hacer algo intermedio para que esos trabajadores por lo menos tengan ¿vos querés decirle que la izquierda defiende la reforma laboral y atacar a los trabajadores? no digo porque es falso empezar a pensar de algo distinto alguna mirada ya se hizo ya lo hizo Menem olvídate todo eso que vos decís hizo la 24-0-13 hizo todas las leyes de supuesto blanqueo quitó derechos mirá Brasil yo lo dije en el debate ahí tenés el ejemplo de a donde te lleva el camino de García Moritán y la chicana de no pagar sueldo no sos empresaria no, no vivo el trabajo ajeno tienes razón pero tenés amigos empresarios que te puedan trasladar empresarios chicos que te puedan trasladar algún problema realmente real que tengan porque si no sí, que los bancos les arrancan los ojos que no tienen un crédito que no tienen un solo acceso al crédito sí, eso es lo que te dicen acá en el barrio cuando salís a comprar claro que no tienen acceso al crédito que el pequeño comerciante no soporta más que el quiosquero del barrio no puede fugarse la plata afuera pero los grandes hacen ese discurso y se fugan toda la guita afuera Argentina tiene un PBI en el exterior 400 mil millones de dólares en el exterior bueno, ese es el problema pero te distraen con lo otro y que el problema es que los trabajadores tienen mucho derecho ese no es el problema Brasil era la discusión de Temer a Bolsonaro fue esa la discusión hicieron una reforma laboral eliminaron derechos y la desocupación subió del 12 al 14% prometían 2 millones de puestos de trabajo por año y aumentó la desocupación entonces es falso no se puede conceder ni un tranquito de pollo a esa discusión porque es una discusión que la hacen para meter la idea de una reforma laboral y te digo más este gobierno ya les está cediendo porque están autorizando convenios flexibilizadores entonces van por ese camino no es la teoría del derrame que si ganan más los de arriba eso va a derramar en trabajo el gobierno está debatiendo ahora o amenazando en realidad se aplica la ley de abastecimiento para tratar de controlar los precios vos qué posición tenés respecto de la inflación de cómo combatirla mira el gobierno qué medidas va a tomar esperemos que la tome y después opino porque es un gobierno que no suele mantener mucho en el tiempo lo que dice así que esperemos a ver qué es lo que opina en general el gobierno toma medidas que son parches la inflación verdaderamente como se dice ahora es multicausal no tiene que ver solo con un elemento es una economía sumamente condicionada que depende mucho de los valores internacionales o en el caso de la carne se vio pero creo que hay una primera medida que desde la izquierda nos interesa siempre destacar y es que nosotros como siempre miramos todos de los intereses populares lo primero que no puede pasar en una determinación económica es que salarios y jubilaciones pierdan con la inflación por eso cuando fue la discusión de la reforma de la cláusula de movilidad jubilatoria que hizo Alberto Fernández apenas asumió y antes de la pandemia vale aclararlo Nicolás del Caño insistió mucho en ese debate para que no haya ninguna medida que que haya una cláusula para que las jubilaciones no pierdan con la inflación y se negaron y las jubilaciones pierden con la inflación hoy con la fórmula que se votó tanto compensan un poquito con un bono pero de conjunto siguen sumamente deprimidas entonces me parece que hay una discusión que es la inflación que me parece que no se puede resolver solo con alguna medida puntual porque como te digo tiene muchos condicionantes tiene que ver con el carácter atrasado de la economía argentina una dependencia de dólares del exterior tiene un montón de condicionamientos los valores de los precios internacionales como te dije antes pero ante todo lo que no puede pasar para nosotros es una propuesta del frente de izquierda es que ningún salario y ninguna jubilación pierda con la inflación y en cuanto a la inseguridad después de la derrota electoral del frente de todos se empezó a instalar el debate de bueno los jueces liberan a los delincuentes Bernie digamos ganando otro protagonismo en la provincia de Buenos Aires ¿cómo ves eso? ¿qué está pasando? es como un clásico ¿no? creo que podríamos hacer un estudio en todas las elecciones siempre aparecen los discursos de mano dura aparece esta idea de endurecer las leyes endurecer el control de la calle creo que venimos de una situación crítica durante la pandemia donde se empoderó las fuerzas de seguridad de una manera brutal estos discursos de Alberto Fernández diciendo yo los voy a ir a buscar se ponía de enemigo al surfer y después bueno terrible porque aparecían las fotos de Alberto Fernández festejando el cumpleaños de su compañera en la Quinta de Olivos Carrió con los mariachi cantando y brindando por doquier entonces me parece que ahí hay una hay una discusión que se dio entre la pandemia los casos brutales de Facundo Castro Astudillo Castro Luis Espinoza en Tucumán hubo un empoderamiento muy muy fuerte incluso esto peligroso de sacar al ejército a la calle y demás en campaña electoral como te digo siempre aparece esto pero en general las políticas siempre van orientadas al último eslabón de la cadena acá siempre se ataca al último eslabón de la cadena y no acentrarte cuál es el producto del gran delito organizado de las grandes mafias que son las que después terminan en ese pequeño delito callejero pero que en general va concatenado con el narcotráfico la trata de personas todos delitos que no se podrían cometer sin una anuencia de algún poder del Estado pero no crees que en el progresismo hay un un debate que no que no se da no 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 creo yo a mi me encanta dar este debate me encanta cuando quieras nos juntamos solamente a hablar del problema de la llamada inseguridad urbana pero también cualquier estudio serio a nivel mundial hay criminólogos ingleses sobre todo que lo han estudiado muchísimo de una manera muy seria y te explican como el delito aumenta por la desigualdad social como a mayor desigualdad mayor nivel de delito porque hay personas que quedan marginadas y en el otro extremo ven la opulencia entonces si vos querés analizar en serio hay que pensar en serio a qué tipo de sociedad vas y si vos lo que estás haciendo todo el tiempo es aumentando las condiciones de desigualdad después no te asombres porque crece el delito callejero ahora el delito callejero es el grave problema de este país o enfocan todo ahí para mostrar porque endurecer una pena votar aumento de pena en el código penal es facilísimo que se yo una vez por año aumentan alguna pena eso ha solucionado algún problema de seguridad las leyes Bloomberg solucionaron algo le dieron más poder de fuego a unas fuerzas de seguridad asesinas represoras torturadoras en comisarías en cárceles me parece que tenés que empezar a mirar números y a mirar si todas esas medidas que suenan tan efectivas que tratan obviamente de hablarle a un público que sufre esa situación en sus barrios o en la calle en realidad son una falacia porque no atacan al verdadero problema que es el crimen organizado que es el origen de eso y del cual participan las mafias policiales la complicidad del poder judicial te pongo los ejemplos narcotráfico trata de personas venta de autopartes todos tienen como terminal algún gran negocio y ahí no se ataca nunca ¿sacás algo bueno de Macri? ¿sacás algo bueno un régimen social totalmente distinto? no me parece que sea un problema de personas vos cuando me preguntaste sobre políticas específicas de cada uno te lo dije pero esa es mi respuesta nunca hago evaluaciones de cada uno pero digo todo gobierno puede tener más allá de entiendo tu posición pero bueno alguna política que bueno esto sí estuvo bien rescatable ninguna de ninguno de los dos no cuando nosotros hemos participado de peleas y demás sí obviamente la experiencia del gobierno Macriesta está muy fresca todavía te duelen los golpes de la cabeza pero cuando hemos tenido que enfrentar bajo el gobierno de Cristina también lo hemos hecho me parece que eso es lo que tiene la izquierda tiene una coherencia que siempre se para de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y desde ahí discute y pelea el ministro de desarrollo social ha dicho que tantas marchas de la izquierda y del pueblo obrero tenían que ver con que era su campaña electoral decirle al ministro que no subestime la situación en los barrios que empiecen a escuchar un poquito más que escuchen que escuchen cuando la izquierda decía que había ajuste nos decían que no que están diciendo la palabra ajuste está de moda me llegaron a decir ya no está de moda y después aparecen los audios de Vallejo de Fernanda Vallejo diciendo nos hacen a votar ese presupuesto de ajuste de porquería a mí no me llama la atención la palabra mequetrefe que dice Vallejo me llama la atención que sabiendo que había un presupuesto de ajuste lo levanten y lo defiendan como que estaban votando no sé qué cosa así que que no no subestimen más que no subestimen más si se diera nuevamente la situación en el año 2023 de un balotaje entre Macri o Rodríguez Larreta y no sé una reelección de Alberto ¿volverían a votar en blanco? mira nosotros estamos por construir una izquierda independiente ahora ¿qué haría en cada caso en particular? no te lo puedo contestar porque depende de cada situación concreta ¿se arrepintieron en aquel momento de haber tomado esa decisión? ¿y Alberto Fernández Alberto Fernández se arrepintió de haber votado en blanco? ¿le preguntaste? no no lo entrevisté ¿le preguntaste a Sergio Massa? no lo entrevisté tampoco porque mirá que ellos se opusieron por derecha para no decir que votaban a Macri así que sería interesante que dejen de contarles las costillas a la izquierda que te lo voy a poder explicar imaginarás de mil maneras después de Alberto Fernández y Massa todavía siguen preguntando eso ¿qué les preguntaría a ellos? sería más interesante escuchar por qué jugaron para Macri en la selección gracias Miriam muchas gracias a vos